hola amigos de youtube soy joselixvicuña y hoy les traigo un nuevo vídeo este vídeo va a ser un poco corto porque son unos avisos y nada más el primer aviso es que estoy ahora tengo un erizo así que quizás vuelvan a hacer vídeos de mascotas ahora les mostraré el erizo ven acá está mi erizo es un poco miedoso así que se hace bolita cuando vea a la gente lo voy a dejar acá en su casucha pero otra vez lo que quiero darle es que haré un especial de halloween con una creepypasta la creepypasta que más votos tenga será la que lo contaré en este halloween pueden votar por las creepypastas que están en la descripción dejando un comentario acá o un comentario en facebook o una respuesta en twitter acá abajo les dejo los enlaces y por cierto ya no sé si muchos sabrán no sé si muchos de ustedes sabrán pero tengo una un sitio web de un cómic llamado pokemon en la vida real acá abajo les dejo el link para que vean los capítulos cada vez van saliendo más capítulos así que visiten la página y a mi erizo aún no le pongo nombre así que si tienen un nombre bueno déjenlo en los comentarios y el mejor nombre será aprobado nos vemos en el próximo video ya que ahora no tengo tiempo de seguir grabando pero quizá pueda seguir grabando en el siguiente video chau